En este día especial para ti, queremos saludarte con esta canción, por el día de tu santo, rendirte un homenaje en vida. Que viva el santo amigo Lizardo Alfaro, en este día hermoso, fecha de tu natalicio, que viva la serenata, por el día de tu santo, tus familiares y amigos, hemos venido a cantarte. Nuestro señor de los cielos, de colmita de ilusiones, tus ángeles se realice, para el orgullo de todos. Amigo, querido amigo, brinda una copa conmigo. Que nuestro señor, te colme de muchas bendiciones, hoy y mañana y siempre, por el día de tu santo. Son las doce de la noche, los cuentecillos revientan, anunciando un nuevo día. Fue ya como hoy tú naciste, llenando de alegría, al lugar donde llegaste. Mil años de existencia, dentro de tu corazón, que los cumplas felices, brindemos por tu natal. Mil años de existencia, dentro de tu corazón, que los cumplas felices, brindemos por tu natal. Mil años de existencia, dentro de tu corazón, que los cumplas felices, hoy en tu día. ¡Feliz cumpleaños! Amigo Lizardo, vamos a bailar. Así, así, así. Otra vez, que viva el santo, vámonos, vámonos para Tiquiua, Víctor Fajardo. Ahí se baila así, Ayacucho, Ayacucho, Tiquiua, Ayacucho, Tiquiua. Vamos Lizardo, que viva el santo. Sube la mano arriba, levanta la mano arriba, sube la mano arriba, levanta la mano arriba. Una vueltecita, otra vueltecita, Lizardo. Tisui, Tisui, baila conmigo. Otra vez, zapateadito, zapateadito, de costadito, de costadito. Que viva el santo, Lizardo Álvaro Morales, baila conmigo. Que viva el santo, Lizardo Álvaro Morales. ¡Gracias!